La mayor exposición agro, industrial, etcétera, que se conoce como la Expo de Mariano Roca Alonso. Tenemos allí, entre todos los stands, el stand de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que tuvo una cuestión muy particular el fin de semana, Belén, porque entregó alimentos a centros de beneficencia. Así es, entregó 2.500 kilos de alimentos no perecederos en concepto de donaciones desde su stand en la Expo de Mariano Roca Alonso. Estos productos fueron incautados durante varios operativos en el marco de la lucha contra el contrabando que lleva adelante la institución. Entre los beneficiarios se encuentran el Hogar de Niños Yabgagua, Hogar de Ancianos Oasis 430, el Banco de Alimentos Hospital de San Lorenzo, Hospital de Mariano Roca Alonso, Oratorio San Luis Gonzaga, entre otros. Vemos un poco los productos que tenemos incautados y en base también estamos, pero es un valor importante, yo creo que son 2.500 kilos de diferentes productos. Creo que es importante, más allá del valor, es que a los más necesitados le estamos ayudando y a las entidades que ayudan realmente a la parte social, a también instituciones como la Policía Nacional y también hospitales públicos. Y estamos hablando por lo menos un mes de incautaciones, pero estamos incautando todos los días. Y también, no solamente entregamos a 10, porque hoy elegimos a 10 para hacer una entrega simbólica acá en la Expo, pero solemos entregar también semanalmente a muchas entidades. ¿Hay algún tipo de selección que hacen para poder...? Claro, vemos un poco cómo está constituida la sociedad, la entidad sin fin de lucro, vemos dónde es, tratamos de identificar, vemos también los beneficiarios, tratamos de hacer fotos también para poder ver que sea transparente y que haya trazabilidad en ese proceso de entrega. Tiene que presentar una nota donde están las 7 requisitos, la constitución de la sociedad, también el local, la dirección y a quiénes van a ir utilizados esos productos que son incautados.